El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido aprobar una subida de los tipos de intereses del país de 25 puntos básicos hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 4,75% y el 5%, según ha informado este miércoles. El mercado de trabajo estadounidense creó 311.000 empleos durante el pasado mes de febrero, mientras el paro subió dos décimas hasta el 3,6% según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. De esta forma, el paro en Estados Unidos se alejó del mínimo registrado en enero. La economía de la primera economía mundial experimentó un crecimiento anual del 2,7% de su PIB en el cuarto trimestre y un 2,1% en el conjunto de 2022. Asimismo, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la FED para monitorizar la inflación, se situó en enero en el 5,4% interanual y cuatro décimas más que el mes anterior.